Soy tu compañero en la distancia Un pensamiento que te abraza Noche a noche Soy el que te ama sin medida El que te sueña noche y día Esperándote Y soy tú también Eres todo Todo, todo para mí Y tú también Eres toda Mi esperanza por vivir Tú Mi motivo y mi alegría Aunque me ames a escondidas Te necesito Y me necesitas Yo El que te ama sin medida El que te sueña noche y día Esperándote Y tú también Eres todo Todo, todo para mí Y tú también Eres toda Mi esperanza por vivir Música 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 Música